Prepara conmigo esta deliciosa alita en la air fryer que quedan deliciosas, nada más mira eso que rico se ve, vamos a realizar la receta Para empezar con la receta en un bol voy a poner 3 cucharadas soperas de aceite de oliva Aquí mismo le voy a añadir los ingredientes que también te dejaré en la descripción de este video Una cucharada de ajo en pasta, dos cucharadas de pimentón dulce y una cucharadita de sal La sal es al gusto, recuerden que debes de probar todo antes de comerlo Añadimos una cucharada de orégano y una cucharada de sazonador para pollo y pimienta al gusto Aquí mismo también le voy a añadir una cucharada sopera de salsa barbecue y un poco de salsa picante La salsa picante es opcional, a mi siempre me gusta añadirle salsa barbecue cuando voy a hacer algo a la air fryer que queda delicioso Lo mezclo todo muy bien y luego voy a añadir las alitas que ya tenía limpia Mirenla ahí y cortada Estas alitas las voy a mezclar muy bien aquí con este aderezo y lo voy a dejar reposar por un aproximado de 10 minutos aquí O lo puedes poner en la nevera Miren que bonito se ve ese aderezo para alas Luego que lo dejes reposar lo vas a llevar a la air fryer Lo vas a poner en la parrilla de la air fryer todo separado Esto lo vamos a llevar a la air fryer a 350 por 45 minutos y cuando vaya a mitad de tiempo debemos de voltearlo Aunque no es tan necesario voltearlo pero a mí me gusta siempre darle una volteadita para asegurarme Las alitas suelen cocinarse mucho más rápido Yo le doy un tiempo de 45 minutos aunque a veces se hacen bastante rápido Pasado el tiempo miren que bonita quedan estas alitas de la air fryer A mí me gustan así bien quemadita Ahora vamos a montar esto que está aquí Esto queda delicioso para usted compartir bien una película O si tiene un antojo de alitas porque recuerden que en los lugares públicos venden eso como que si es oro Realmente lo venden bastante caro Y hacerlo en casa no es nada difícil Que pongamos esto como un restaurante Voy a ponerle zanahoria y apio Y luego le voy a poner su salsita ranch Esta la compré en el supermercado La pueden conseguir como salsa ranch Que también funciona para ensalada Nada más miren que precioso se ve ese plato Miren esa salsita ranch que le da un gusto, un sabor increíble Esto solo queda disfrutarlo Dale like, comparte y déjame en los comentarios de donde me sigue Y si te gustan las alitas de pollo No te olvides de realizarla en casa Porque esta receta es sumamente deliciosa Y hacerla en casa no es nada difícil Si no tienes freidora de aire puedes hacerla al horno Y también quedan deliciosas Yo la acompañé con unos frititos verdes Porque ustedes saben que como buena dominicana No se puede quedar los fritos Así que bye Esto fue todo por hoy Dale like y comparte si te gustó la receta